pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon y estamos en un rincón del gamer más y me acompáñame que hicimos poder latino pues qué tal cómo está bandita gamer yo soy poder latino bienvenidos a esta nueva emisión del rincón del gamer y no nos encontramos solo nos encontramos en la grata presencia del caballerito de oscuro de ahí pero que ahí está ahí está es que luego se me sale la dislexia y vale madres así que cholito cómo te encuentras el día de hoy claro nos encontramos súper bien alegres contentos gracias al menos llegó yo pensé que no pero si llegó sale pues se le agradece se le agradece ese apartado pues yo soy dracon y vamos a comenzar este rincón del gamer y vamos a hablar de los juegos que consideramos los goti para los que no saben qué significa goti es la biblioteca de el game of the year el juego del año de este 2023 este es el rincón del gamer muchachones y qué creen aquí iniciamos pues bien chavos vamos a hablar de los juegos del año 2023 que salieron varios la verdad es que muchas este revistas de videojuegos muchos personajes de videojuegos periodistas de videojuego ha mencionado que ha sido uno de los mejores año en cuanto a la industria de videojuegos que han salido varios juegos muy buenos y antes de mencionar nuestros mejores juegos que consideramos que vayan a irse para el goti 2023 me gustaría saber cuáles han sido los mejores juegos para ustedes chicos que dije para ustedes no no quiero que sea como que nominado pero algunas referencias que ustedes digan este para mí fue el mejor juego que ha salido en este año a ver mi querido cholo cuál ha sido para ti el mejor juego que ha salido en este año y por qué chale bueno tengo dos así sinceramente si me lo preguntas yo consideraría que jedi survivor la neta muy bien porque la neta la neta porque o sea es la continuación de star wars jedi falorden para que entremos en contexto y este trata obviamente de la continuación de esta historia no lo que sé que se quedó atrás y habla obviamente de cómo este cal que este se ha ido evolucionando como personaje que ha ido haciendo durante estos últimos años y habla como tal de este su crecimiento como mercenario y como obviamente para los que no conozcan es un jedi pues habla como su jedi su crecimiento personal ya vamos a dejarlo así y el segundo juego sería ahí es que está difícil le diría que o resident 4 o dead space la neta está difícil ahí la comparación está difícil está difícil pero porque elige uno tú elige uno y dinos por qué de space por qué porque este si varios lo recordarán dead space 1 el original sacado porque 2006 más o menos era un juego difícil así es tenía como mecánicas difíciles como tanto yo lo sentí pesado vamos a considerarlo así porque caminar y eso te sentí es muy torpe y ya con este este el remake se hace más rápido se tiene la misma jugabilidad creo que tú puedes modificarle los controles de sólo descubrir recientemente y lo pueden modificar hacia dead space 2 y 3 o sea tus controles este por ejemplo con el golpear los puedes modificar los golpes los los golpoles los botones botones la dislexia y así obviamente sí nos hace falta un cafecito exactamente le diste al punto pero le diste exactamente el punto falta un cafecito pero bueno este perdón dices que los botones y gráficamente se ve hermoso es una chula del juego obviamente si cuentan con la consola de actual generación se va a ver ultra chingón la nena ok si desde space yo he visto cinemáticas o visto gameplays las que es un juego que se ve bastante bastante bien muy bien y tú me quedo poder latino cuáles son los juegos que tuvo para ti el mejor que se ha lanzado en este 2023 para ti uy fíjate que estaba yo ahorita meditando en ese cuál sería el mejor es que si es con una pregunta bien cabrona güey pero es tomar uno de la verga mira por un lado fanboy de residente ya que recién 4 remake pero vaya sano el que recién 4 no ha sido como que el putal lo mejor que me ha movido entonces al 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 existir el remake así como que sí está chido pero ah no desde space por otro lado es de space a la neta si tiene razón el cholito si de space se lo lleva sin embargo por ahí también soy un fanático de de alan wait por ahí también anda ahí retumbando pero fíjate que se lo merece ya se habían tardado y por eso nada más por eso yo bajo mi óptica lo voy a poner lo que que obviamente pues igual y no le pegamos a al mejor juego del año pero yo lo voy a poner ahí bajo mi 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 óptica nba o que si era nba 2k 23 donde sale la portada de kobe bryant nada más porque sale kobe bryant en su portada no más por eso porque tiene su jugabilidad en algunos retos este con con este esta leyenda de kobe bryant solamente por eso lo voy a poner como el mejor juego porque pues es fanático del básquetbol este obviamente de las del básquetbol antes de antaño no ahorita ya ya vale para dos cosas de la época de de jordan y de kobe bryant entonces pues nada más por ese pequeño gran detalle de que sale en la portada kobe de que ya le dedicaron su juego a kobe al pues no sé si al 100% pero pues si a ha enfocado a él prácticamente en una edición especial nada más por eso le voy a poner el juego del año en esta ocasión omitiendo pues ya todos los demás que no no los desmerito a lo mejor no me van a decir que no se lo no tiene ni la más mínima razón para que se lo lleve pero es mi óptica yo se lo quiero colocar yo quiero poner la corona a ese pinche juego a ver cuál es tu pedo no ninguno bueno yo de hecho yo pensé de algún momento que vamos a coincidir los tres en algunos juegos y la vez que veo que no o sea cada quien sigue es creo que el primero en cuanto al gamer que estamos este separados yo tuve la oportunidad de probarlo si en nivel 4 me está gustando en el apartado de que es más acción siempre lo que más lo que fue el cambio en las en los resistentes anteriores y como podría decir a ver si no llego a confundir a la gente al igual que los que no eran remakes los de los mil los primeros recién que salieron el 1 y el 2 y el 3 estoy hablando de las consolas de antigua generación los primeritos que salieron era el survival horror o sea eran de este tenías que guardar armas escapar este no acabarte la munición pero así de nivel 4 tanto el antiguo como el remake cambió en esa mecánica y es de disparar y tener más balas y más baratos obviamente si te las acabas pues también te vas a ver envuelto en problemas no pero tiene más tienes más libertad de guardar de tener munición cada que matas enemigos te dan balas o armamento bueno armamento no pero si este municiones y dinero joyas para para comprar más balas y más armamento entonces eso te da una un abanico para que ser un juego más acción y eso me está gustando porque ya también jugué el remake tanto del 2 como del 3 y si sufrí de eso no de balas de munición y hay que ir matando a diestes sin estas a los iba a decir zombies pero una persona me va a reclamar y va a decir que no son zombies es un parásito que tiene dominado los sí 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 es apartado creo que le presentó muy bien a la franquicia para retomar qué bueno que respetaron esas partes pero también estoy sintiendo que el juego se me está yendo como agua o sea está muy rápido ya llevo tres capítulos en tres horas no 34 capítulos en tres horas entonces siento que está muy rápido gran juego para mí pero que siento que por ahí nintendo no sé a lo mejor va a haber gente que me va a meter este me va a meter ahí reclamos pero siento que celda kingdom cómo se llama este juego kingdom se me fue el nombre el segundo de la segunda continuación de the bright of the white hoy te les digo el nombre porque creo que se llamaba the kingdom hearts algo así no ese es otro juego verdad e ese es otro juego tears of the kingdom tears of the kingdom es el juego de leyendo celda también se ve bastante bien es un juego que yo jugué the bright of the world y la verdad me gustó o sea está bien el juego para los que son fanáticos de nintendo no es mal juego también yo creo que por ahí es un buen juego aunque pues yo no soy muy fan de nintendo por las mecánicas que utiliza ya está en esta época del 20 23 y que siga teniendo juegos y títulos donde nos no haya voces no haya diálogos que no más escuches ese ese como lo puedo decir cuando se hablan no más se de ella se escucha el pues como que no o sea ya ya es animación no es que no es animación más bien como que inventan sus lenguajes a la antigüita mario siempre ha sido así su dialecto no pero es que o sea si fuera si fuera si fuera el juego de mario ok mario siempre ha sido así tiene razón poder pero estamos hablando de leyendo celda es un juego que se supone que esté evolucionando a a pasos a gigantesca exactamente exactamente entonces son juegos como que más este familiares o de niños que los que quisiéramos ver y un juego que la verdad también siento que tengo ganas de probarlo que se lanzó y que han hablado muy bien de él por toda la estructura todo lo que corrigió todo lo malo de los juegos anteriores tanto del 4 como del 5 ese street fighter 6 la verdad se ve bastante bien las pelas se ven bastante fan frenéticas muy muy este dinámico el juego los modos de pelea también bastante bien pero pero por ahí este lo único que sí no me agradó es que envejeceran mucho mis personajes favoritos que fueran río y que no que se ven viejos y digo el juego tiene que evolucionar en la época de temporalidad dentro del juego no también se podría quedar con las mismas temáticas podemos mencionar otros juegos pero creo que mi favorito sin lugar a duda hasta ahorita y ya lo probé también es igual va a haber gente que me va a querer linchar es mario este super mario wonder es uno de los mejores juegos que probado ahorita está entretenido está divertido tiene cosas muy padres me gustó esto del elefantito y la verdad es que mario ha sabido lanzar mi nintendo ha sabido lanzar buenos juegos de mario y me gustó mucho jugadores super mario 3d world me encantó super mario 3d world después lanzaron mario odyssey que me gustó también yo sentí que era mejor super mario 3d world para mí es mejor es el mejor mario uno de los mejores marios de la nueva época que probado y este super mario wonder este híjole es muy bueno es es bastante bueno el juego pero híjole mucha gente lo alaba y seguramente se va a colar en el goti pero yo no siento que sea el juego maravilla como todo mundo dice no sé si tiene muchas animaciones muy divertido muy entretenido pero siento que hay juegos que podrían estar por arriba de este mario wonder pero vamos a ver y no digo repito es un gran juego no tampoco no es malo en ningún aspecto pero no es la maravilla como como nos lo vienen vendiendo mucha gente yo siento que ahí está pegando más el cómo se dice lo antiguo la nostalgia de ver un juego en plataforma no como en los viejos tiempos entonces yo creo que mario mario super mario wonder es un buen juego pero no es la maravilla es la verdad entonces aparte de aquí chicos vamos a vamos a la parte y ahora sí densa del del rincón piénsenle bien cuál juego piensan ustedes que se va a llevar el goti al mejor juego del año ya no ya sabemos que hay varias categorías no vamos a profundizar en todas ellas porque es a este musicalización este gráficos etcétera etcétera cuál creen que se va a llevar el el juego del año a ver empezamos por contigo mi querido cholo cuál que piensas tú que se lo va a llevar sinceramente hay no manches que se está difícil yo pienso que rest de nivel 4 si se lo lleva ya lo mejor yo también estoy aferrado que si se lo debe de llevar va a ser jedi survivor la neta si se lo tiene que llevar este también a lo mejor no por este por mejor juego como tú dices sino por otro este por otra categoría a lo mejor por este por apartado musical o por sus escenas de acción la neta yo estoy aferrado que si se lo tiene que llevar jedi survivor y resident la neta no pero cuál es el que para ti se va a llevar el mejor juego de la neta nada más para darles un antecedente o sea tenemos juegos importantes que le hemos mencionado este está howard legacy y sabemos que no somos fans aquí este trío que estamos no somos fans de este juego pero hype yo mucho hay howard legacy entonces por ahí también están el ojo del huracán que se lo puede llevar el de celda también nintendo es lo que iba a comentar hace rato no sé cómo le hace si mete lana pero también se pone rudo a irnos en los gotic siempre están en los nominados del juego el mejor juego del año también nadie mencionó dos juegos dos titulazos muy buenos que fueron mortal kombat 1 por un lado y por el otro lado spider-man 2 que también está hypeando mucho y ya para terminar también tenemos así si hace sin escritor mirage que me sorprendió que no lo mencionara el cholo que la verdad está por ahí también entre los grandes y a ver qué nos dice el cholo a expensas de eso porque yo me imaginé que el cholo era al pan de hueso colorado de ese título y bueno ya para terminar de esos goti sin lugar a dudas están también por ahí se me va el nombre ah y se me fue alguien estar decent que es uno de los también de los importantes y otros ojos más no a lo mejor por ahí está sal uno de avatar frontiers of pandora pero híjole creo que si ya se queda dos pasos atrás no a ver dos también se me olvidó de mencionar starfield no sé si lo mencioné pero también está starfield que también está muy muy comentado muy hypeando pero bueno rezando ahorita a al cuestionamiento me quedo poder bien poder para ti cuál es el juego que se va a llevar el mejor juego del año una pregunta nuevamente compleja pero creo que que dead space siempre ha estado dentro del gusto de la gente ha sido un un buen juego ahorita con la segunda entrega yo creo que sí se va a llevar algo ahí aunque sea las gracias pero se las lleva pero se lleva ahí es que yo soy muy fanático de es que ese juego sí 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 está chido de todos res de no sé como que sí pero no como que no sé no sé todavía soy así como que que dudoso si se pueda llevar algo gráficamente digo no es algo que puta madre la historia pues prácticamente la conocemos la jugabilidad tú tú la estás comprobando prácticamente pero yo no veo como que algo más allá de lo del ordinario de lo que ya vimos en su primera entrega hace 30 millones de años este entonces como que así decir se puede llevar algo yo creo que se puede llevar algo que que ya impactó un poquito más y que ha entrado sobre la mayoría y yo yo admití nomás sobre de después tal vez yo creo que sí pero bueno son ópticas personales no es lo que el poder latino cree y y nada no nada más y después es un buen juego se ve bastante bien gráficamente la vez que no nos amete entonces llevamos dos votos por la de space a no ya de survivor y de space híjole 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 es así como es el goti y siempre nos da sorpresas pendejas yo me inclino más porque se lo se puede que lo repito se puede colar mario wonder pero yo creo que está ante starfields y spider-man 2 por ahí va el pedo yo siento que uno de esos dos si me preguntan bueno si es que también está spider-man también hypeó mucho también eso sí tiene razón entonces si puede si no sé por qué este mucha gente anda muy clavada con spider-man pero si está entre esos dos si me preguntas tú cuál de esos dos yo digo que spider-man spider-man 2 se va a llevar el el goti del año fíjate que no lo he probado no he tenido ahorita la la oportunidad de probar spider-man pero viéndolo se me hace como un batman de esos los jugamos este como se llama bar a arcana y todo ese pedo pero la cambio al batman por un spider-man en el mundo de spider-man o sea siento que si es un gran juego definitivamente siento que si es un gran juego pero habrá que checarlo bien de arriba abajo no gráficamente se ve se ve chido creo que se tiene muchos plus y si ha hypeado mucho pero habrá que probarlo tal cual no digo yo creo que por eso también no me no me inclino mucho comentar sobre espuma porque la jugabilidad es compleja en un en un ser como spider-man no tienes que ser rápido veloz se caracteriza por eso entonces si pasa esa prueba de la jugabilidad definitivamente se lo debería de llevar si tienes razón en ese aspecto de muy bien pues si yo la verdad es que no mencionamos juegos y siento que ahí entra mi preocupación porque repito siento que este tipo de de eventos se mete una lana por ahí por debajo de la mesa y celda tanto celda como no mencionamos este hogar legacy y diablo 4 que también están muy fuertes en ese en ese apartado o sea si fue un buen año de videojuegos quizás no todos sean de nuestra preferencia como repito hogar's legacy más o menos para que me den una idea los que no conocen hogar's legacy es el juego salido de harry potter no de la esta franquicia de harry potter entonces mucha gente estaba muy hapeada con ese título no de hogar de gas y y siento que los organizadores o los que hacen estas premiaciones en en los goti creo que siempre se también igual que nosotros son muy subjetivos y votan por el juego hacen una reunión y cuál te gusta a ti no pues este este y juegan títulos o mejor dicho votan por los títulos que a ellos desagradan así yo lo veo entonces híjole a ver si no hay chanchullo por ahí y se lo lleva a hogar's legacy está muy potente en ese apartado pero bueno esperemos que nuestros títulos cuando cuando es el goti en diciembre en diciembre a mediados de diciembre cuando sale esto cuando ya nos está viendo ahorita la gente estamos por ahí a fechas este vídeo y después el goti por eso ah ok perfecto este pues bueno pues ya estamos a nada del goti entonces pues habría que ver qué qué es lo que pasa y yo sí definitivamente sí yo creo que si hay una lana por aquí que se corre no para estamos estamos a semanas creo que lo toma como una una especie de publicidad así es yo digo es pero bueno no sé si tengas algo más que agregar mi querido marcus respecto a estos los juegos ya anda confundiendo dormido pero no bueno pues es que te y bachó lo tuve la mamita pues yo espero que esté ojalá nintendo no se gane el goti la neta la vista nada 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 más ojalá ojalá espero que o sea por ejemplo que no quede ahí este mario celda con dos gotis web porque la neta se salen juegos chingones este año y si no si me voy a decepcionar un chingo cuando a lo mejor si si güey ajá se va a ver que como dijo dracon va a ver chonchullo güey y si si gana la neta me voy a deprimir güey mira es que este este año a diferencia de los de varios ya varios años anteriores eh no ha habido tanta competencia de videojuegos la verdad es que hay que ser honestos este año es el que más más juegos buenos se han lanzado es ha sido un muy buen año para los videojuegos entonces si hay bastante competencia eh no puedo decir y no podemos decir que se lo va a llevar tal título porque ahora si bastante competencia no entonces eh de que se van a llevar algo estos juegos yo creo que este año desde mi perspectiva van a estar muy repartidos los juegos y y te voy a decir algo yo ya he escuchado la la musicalización que muchos la critican la de mario wonder muchos dicen que no es tan buena como otras este otros marios híjole la musicalización si me está llamando la atención en mario wonder por ahí se puede llevar algo entonces yo siento que este año va a estar más va a estar más repartido por ahí ya ya vámonos porque este güey ya lo estoy viendo como que afeminado como que ya quiere bater del otro lado no 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 ya no 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 como que asco no sé no sé es como que está buscando el acercamiento pero bueno ya 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 vámonos ya porque si no vale pues vámonos vámonos y esto se queda pendiente porque tendremos que hablar de nuestros de lo que pasó de lo que pasa en el gratis sale nos vemos vámonos pues bueno este fue el rincón de lo gamer estuvo conmigo mi queridísimo poder latino pues bueno bandita gracias por llegar hasta este punto y si te gustó todo esto haz todo lo que nos va a decir el hombre hay el hombrecito de este lado este activa todo dale pícale a todo chinguesome en la vida este y si no 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 sé qué haces hasta este momento no cuando llevamos 30 minutos de grabación no sé qué chingados haces aquí y pues manda a nosotros tu hate tu comentario y lo que quieras al correo cállaselocico arroba tuscarnitas punto com yo sé poder latino nos vemos en la siguiente dale pues también estuvo con nosotros mi queridísimo cholito gracias cholito gracias 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 dracón espero que este no gane mario como lo repetí nuevamente este aunque se enoje el dracón no 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 que no gane mario gracias dale pues no a mí me da igual si gana o no gana pues yo que este bueno ya hablaremos de eso después también estuvo con nosotros yo y nos vemos hasta la próxima recuerda suscribirte a darle like activar la campanita notificaciones para que podamos jugar sin que nos dé lag yo me despido sin antes decirte muchachones felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y y y